Exacto, eso es lo que nos hace únicos. Compartimos cada momento con cada integrante de la familia. Y de niños, pasamos a adolescentes. Un aplauso para mis adolescentes. Un tema importantísimo, Jorge. Pasaste también como adolescente ahora. Todos pasamos como adolescentes. De mi vida, ¿cómo estás? Bien, gracias por hacerme parte. Es un privilegio siempre compartir con todos los que nos ven. Y estoy seguro que hoy a toda ama de casa y a todo televidente, creo que todo joven que hoy va a escuchar esto, va a recibir un consejo sabio. Y créeme, en los próximos minutos quédate conectado porque vas a aprender un montón de ellos y nosotros también de ustedes. Y que tanto Sion, Daniela, Fernando, Salomé, Camila, representan a esa juventud actual que es curiosa, que es cuestionadora, que defiende su teoría, su punto de vista. Y eso nos apasiona. Pero para poder llevar cada una de estas emociones tienen que tener una base y esa base únicamente proviene de Dios. Los jóvenes preguntan. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? ¿El unísono estamos bien? ¿Estamos listos, jóvenes? Listo, listo, listo. Sí, ok. ¿Calentando los motores todo muy bien? Jorge, ¿todo listo? ¿Calentaste? Sí, démosle, démosle. Estamos listos. Ok, de una, directo a la yocular. Como dicen, estamos listos. Mi querido Sion, bienvenido. ¿Cuántos años tienes? 16 años. 16, ¿qué pregunta te rondea a tu mente? Jorge, mira, se sabe que en la actualidad como adolescentes nosotros llegamos a tener un crecimiento muy constante. Y en ese crecimiento existen cambios tanto físicos, mentales, psicológicos, incluso nuestras creencias. Y también cuando tenemos un cambio como rápido, constante, somos fácilmente influenciados por cualquier cosa que aparezca en la actualidad. Entonces, hoy en día hay muchas teorías o creencias de que Dios no existe. Hay demasiadas teorías que rechazan y se niegan a pensar que la existencia de Dios es real. Y yo quería saber cómo podremos creer en la existencia de Dios después de ver tantas cosas que nos influencian a decir Dios no existe, como después de tantas cosas que niegan a su existencia. Súper. De entrada arrancamos con eso. Ok. Yo creo que el hecho de hacer la pregunta de que si Dios existe ya parte de una necesidad que todos tenemos. De tener a alguien que nos cuide. De saber que existe alguien que nos está mirando. De chiquitos todos dependemos de un papá o una mamá que nos cuide. Y entonces, a mí, la mayor confirmación de que Dios existe es lo que tengo alrededor. Porque dice que Dios se hace visible a través de su creación. Y entonces, hoy por hoy veo en todas las redes sociales de ustedes y de muchos jóvenes que ponen, ah, aesthetic, y suben el sol rosado. ¿Verdad? O, ah, aesthetic, y suben un bosque con un árbol. ¿Verdad? Apreciamos la naturaleza. Apreciamos lo que vemos. Pero a veces nos olvidamos que el que creó eso fue Dios. Ok. ¿Cómo es posible que un cuerpo tan perfecto exista por obra de magia? Es imposible. Y entonces, para mí, mi mayor confirmación es todo lo bueno que tengo alrededor. El problema está en que muchas veces nos enfocamos solo en lo malo. Y lo malo, le echamos culpa a Dios. Ay, es que Dios no existe porque hay tanta maldad. Ay, es que Dios no existe porque pasan tantas cosas y tanta gente con hambre. Los problemas y lo negativo de este mundo es a causa de nuestras decisiones. De que el ser humano no supo manejar las cosas y quiso independizarse. Pero lo bueno que sí tenemos, eso viene de Dios. Por eso es la mayor confirmación de que Dios existe. Ok. Entonces, podrías decir como que el mayor ejemplo de que la existencia de Dios es completamente real es nosotros mismos. Somos ejemplo viviente de que Dios existe porque fuimos creados. Obviamente no creo que por obra de magia algo de la nada salió del polvo. Sino que fue creado por alguien mucho más grande, mucho más poderoso que la misma tierra en la que vivimos. Exacto. Ahora, el problema, ahora, lo que está aquí no es la pregunta si Dios existe. Es que si de verdad vamos a preguntarnos si lo necesitamos. Esa es la pregunta que todos debemos hacernos. Necesito de Dios y yo creo que todos necesitamos de Dios. Necesitamos de Aquel que nos aconseje. Necesitamos de Aquel que nos dé la guía para saber qué hacer. Él es el que tiene, es como un rompecabezas. Cuando tú armas un rompecabezas, tú lo que haces es que ves la caja para ver dónde va cada pieza. El que tiene la caja de tu rompecabezas es Dios. Y entonces, en vez de estar tratando poniendo piezas que no entran y estar forzando la pieza, mejor vea dónde el que tiene la caja, mira que él tiene la figura más grande, la figura de tu vida, y a él pregúntale para qué pongas cada pieza. Y no solamente lo necesitamos para momentos de angustia ni desesperación, sino que también necesitamos su compañía para celebrar buenos momentos. Exacto. Estoy con mi querida Dani Delgado. Dani, ¿cuántos años tienes? 14 años. 14 años. ¿Y qué curiosidad tienes o qué pregunta deseas despejar? Ok. Yo tengo una pregunta, Jorge. ¿Por qué pasa que muchos adolescentes o jóvenes se pueden llegar a sentir tristes o pueden sentirse solos? ¿Por qué pasa que muchos adolescentes por esos casos se pueden llegar a sentir depresión? Autolesionarse. Y autolesionarse, exactamente. ¿Por qué pasa este tipo de cosas? Pasa eso porque los jóvenes, de alguna forma, no han podido exteriorizar las luchas que tienen, porque todo joven y todo adolescente tiene luchas diarias. No lo han sabido exteriorizar, no han tenido el acompañamiento, ni la ayuda, ni el entorno de confianza para hacerlo y buscan llamar la atención. Ojo, yo no quiero faltar el respeto a nadie que esté en eso. Si tú vives en depresión es algo real e importante que hay que tratar. Si te estás autolesionando es algo que hay que conversarlo. No estás solo, eso es lo que quiero decir. No porque te diga que estés llamando la atención esté mal. Hemos hecho que el llamar la atención es para ridículos y no es así. Ellos están tratando de exteriorizar un llamar la atención. Pero ahora, yo si recurro a ese manual, a mí me dice que Dios es el más interesado en cuidarnos. Que nosotros echemos sobre él toda la ansiedad para que él nos cuide y nos protege. Entonces, el más interesado en que tú estés bien, en que tengas salud mental, salud emocional, es Dios. Lo que hay que hacer es acudir donde él para que él nos ayude. Para que así a través de ese cuidado podamos nosotros encontrar esa paz. Él solo puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es el único que te puede llenar. Él es el único que puede restaurar corazones. Nadie más, ni el ex puede restaurar corazones, ni el sabio consejo de tus amigos, sino solo Dios. Amén. Camila, te veo asentando mucho. ¿Quieres acotar algo a lo que acaba de decir Jorge antes de tu consulta? O sea, realmente siento que tienes demasiada razón. Dios vino al mundo a traer paz a la gente que está quebrantada. Entonces, sí, o sea, realmente es necesario hablar con nuestro creador. Con el creador más perfecto del mundo. Y hablarlo y conocerlo y adorarlo en todo momento. Entonces, sí. Qué hermoso. ¿Tienes tu pregunta, Camila? Claro. Yo tengo una pregunta. La primera pregunta es, nosotros como jóvenes, ¿verdad? Estamos muy presentes en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, yo te quiero preguntar, ¿qué, como jóvenes, necesitamos que postear en redes sociales? ¿Y cómo eso nos puede afectar a nosotros? Hay algo que se define en la exposición digital que todos los adolescentes y jóvenes tienen hoy en día. Ojo, hay que cuidar lo que vemos y lo que posteamos. Porque, primeramente, yo me cuido a mí si yo cuido lo que veo. Porque al momento de yo cuidar lo que veo, recuerden que una imagen que vemos no más de 15 segundos se queda 20 años grabada en nuestra mente. Y entonces, las imágenes que vemos en redes sociales, los reels, por eso ahora cada vez son más cortos, es para captar esa retentiva que tiene la mente de cada joven, de cada persona. Porque sabe que eso se va a quedar en su mente 20 años. Y entonces, hay que cuidar de qué estamos alimentando nuestra mente. Por eso es que sale la depresión, la ansiedad, porque nuestra mente está alimentada de las cosas relacionadas a eso que vemos. Ahora, también, ¿por qué hay que cuidar lo que posteo? Así es. Porque es lo que los demás, la impresión y lo que hablamos a los demás de nosotros. Hoy en día, no sé si lamentable o afortunadamente, las redes sociales pueden ser una buena herramienta, como también pueden ser autodestructivas. Las redes sociales se han convertido en la carta de presentación de todos. Y entonces, si yo no cuido lo que subo, y entonces viene una chica y muestra además en redes sociales, no esperes ser tratada con respeto cuando te reúnas con tus amigos. Si un chico solo sube cosas infantiles, inmaduras, no esperes ser tomado en serio cuando estés en presencia de tus amigos. Y ya que estás hablando de las redes sociales, que cada uno de ellos es su día a día, minuto a minuto, lo que postean, lo que ven. Camila, tienes otra inquietud también respecto a eso, ¿no? Sí, este, hablando de las redes sociales, ¿verdad? Metiéndose este tema. En TikTok, ¿verdad? Están muy influyados estos restos espirituales. Por ejemplo, como la Ouija, hablar con otras dimensiones o hablar con alguien de más allá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eso hoy en día está afectando? Afecta un montón, ¿verdad? Y yo aquí quiero ser claro. Así como existe lo bueno, existe lo malo. Así es. Así como existe un dios, existe un diablo. Así como existe el cielo, existe el infierno. Quiere decir con esto, yo no me quiero poner religioso ni nada, pero es la realidad. Yo quiero hoy hacer un llamado a que todos puedan realmente ver qué están metiendo en su corazón y en su mente. Y hoy yo quiero dejarte unos consejos con respecto a todo eso que con redes sociales. Porque todo lo que vemos en redes sociales y esas tendencias, esas cosas que están de moda, no todo es verdadero y no todo es bueno para nosotros. Ahí, Jorge, justamente estamos viendo en pantalla lo que en TikTok se ha viralizado y que a mí me llama mucho la atención y me preocupa, por sobre todas las cosas, es el péndulo humano. Me enteré yo de eso, una conversación que tuve con unas amigas que me comentó que la hija había llegado, que la había comentado y ella lo hizo por curiosidad. Y eso no es abrir, Jorge, un portal al mal, porque desde ahí no puede dormir, está en constante ataque de ansiedad, de preocupación. Yo le dije, anda, misa, confiésate y tírate agua bendita. Porque lo que estamos viendo es que ellas hacen unos gestos que no lo quiero hacer, pero que hacen consultas y si te vas adelante es sí y si te vas atrás es no, dependiendo cuál es tu sí, cuál es tu no. Entonces, esto no es abrir un portal, Jorge. Sí, si me dan unos minutos, yo quiero profundizar en esto. Como te dije, existe un bien, existe un mal. Al mal le encanta ser ignorado. Entonces, mucha gente no se preocupa en entender y en de verdad interiorizar que existe un mal. Y mientras lo neguemos, mientras nos burlemos de que existe un diablo, mientras decimos, ah, este religioso, pastorcito, que hablas del diablo, él vive tranquilo, que en el anonimato funciona con libertad. Y entonces, influencia en la mente de nuestros jóvenes a través de esas cosas. Ahora, hay que entender cuál es el fin. Jesús viene y dice, yo tengo vida y la tengo en abundancia. Pero dice que el mal viene a matar, robar y destruir. Entonces, lo que quieren hacer esto es robarte tus sueños, matar tu autoestima y destruir tu futuro. Y robarte todo lo que quieras robarte. Entonces, yo quiero dejarles consejos hoy a todo joven que nos está escuchando, que tal vez has visto estas cosas. Yo quiero dejarte cuatro consejos súper rápido. Número uno, evita la curiosidad destructiva. Me encanta, curiosidad destructiva. Curiosidad destructiva. Porque ser curioso tampoco está malo, pero la que nos destruye, sí. Porque, ¿qué dice? Que la curiosidad mató al... Gato. Y que hay un proverbio que dice que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. Si yo lo voy exponiendo a cada tendencia, a cada persona, a cada cosa, a cada conversación, obviamente no estoy guardándolo y lo opuesto a la vida es la muerte. Lo segundo que yo traje para ti es elegir la vida. Yo te dije que un bando ofrece vida y el otro ofrece muerte, hurto y robo. Es depende de ti cuál vas a elegir. Si quieres vida y la quieres en abundancia, o si quieres que te sigan robando los sueños, que te sigan matando la autoestima y todo lo demás. Tercero, no te expongas. Como dijo Gaby, estos son puertas abiertas. Lamentablemente, tú puede ser que lo hagas unos minutos, pero no te das cuenta que dejas abierta una gran compuerta para que sucedan otras cosas que luego te van a llenar de temor, de inseguridad. Y por último, yo quiero ser claro con esto. El mal no sabe el futuro. El mal sabe tu pasado y tu presente así como tú lo sabes. Así que si quieres, solo recuérdalo. Pero el futuro solo lo sabe Dios. Entonces, ¿para qué hacer un péndulo para preguntarles sobre nuestro futuro en donde te están mintiendo? El futuro solo lo sabe Dios. Lamentablemente. Y bueno, pues yo creo que también es importante aprovechar toda la atención que tenemos en nuestro público adolescente, y es qué mal influencia puede tener TikTok. Y cómo manejarlo a los adolescentes, y tú como formador de adolescentes también herramientas para los padres. Sí, yo creo realmente que las redes sociales, como les digo, puede ser una buena herramienta, como también puede ser una herramienta destructiva. Todo depende de los límites. Si tú, joven, no tienes límites, y hoy en día tus redes sociales, por los algoritmos y todo, está llena de cosas que te están destruyendo, primero, convérsalo, y segundo, ponte límites. Pon límites de uso de redes sociales. Habla con tus padres o con algún mentor que tengas que te ayude a filtrar lo que estás viendo. Pero esto se resuelve no tanto en decir si está mal o si está bien la red social. Es en los límites que vamos a tener nosotros. Y si no tenemos control, lo cortamos. Gracias, Jorge. La verdad que estamos sumamente concentrados en ese tema que me ha encantado. Y no sé si ustedes recuerdan, chicos, ¿ustedes recuerdan este reto a la vallana azul? Sí. ¿Cómo era, Fernando? Era que con algo punzante te dibujabas una vallana con sangre y creo que era como un tipo de pacto, creo que era, algo así. Entonces, y ahí creo que hablabas con alguien, conversabas y chateabas y creo que esto llevó a muchos secuestros. ¿Tuviste compañeros que hicieron eso o conocidos? Conocidos, sí. Ajá, tuve muchos compañeros que conversaron con personas desconocidas que llegaron con sangre en los brazos, con los brazos vendados por este tipo de retos. Pero gracias a Dios tuvieron como que el privilegio de poder abandonar ese tipo de cosas antes de llegar a algo mayor. Qué lindo, Jorge. Y detrás de este tipo de autolesiones se esconde dolor también, ¿no? Como dije en un inicio, esto es llamar la atención. Hay jóvenes, amas de casa, tus hijos están queriendo llamar la atención a través de su carácter, a través de sus reacciones, a través de sus emociones desbordadas. No digo que, ¿cómo se dice esto? Que esté bien la falta de respeto. No. Digamos, lo que yo digo es un llamado a atención a tratar de tener el discernimiento de qué significa esto. Porque hay una realidad. Jesús vivió lo mismo. Jesús vivió rechazo. Jesús, su gente más cercana, uno lo vendió, el otro lo rechazó, el otro dudó. Todo un pueblo prefirió a un prisionero antes que a él. Lo rechazaron y murmuraban y criticaban. Y aún así, él supo que la única fuente de seguridad era Dios. Por eso él, por más solo que se sentía, siempre acudió a Dios. Y aún cuando lo lesionaron en su momento más difícil, el que lo sostuvo fue su padre en el cielo. Entonces, lo que yo quiero hacer un llamado es que tú hoy puedas realmente acudir a ese Jesús que sí te entiende cómo te estás sintiendo, que sufrió lo mismo que tú estás sufriendo y que hoy él te quiere presentar a un padre que no falla, que no abandona y que te quiere levantar. Qué lindo, Jorge. Bueno, pues también somos conscientes, chicos, Fernando, en que ustedes vivir la adolescencia hoy en día es muy difícil. No es lo mismo que yo vivía en mi época adolescente. Y eso también parte de una empatía, por así decirlo, y decirles a los padres que tenemos hijos adolescentes en que hay que bajarnos un poquito y ponernos a su mismo nivel para entenderlos. Porque, Fernando, lo que ustedes viven hoy en día tienen tanta presión que es un poco complicado. Fernando, ¿cuál es tu duda? Ok. Oye, Jorge, tengo una duda que... Sabes que tengo muchos amigos que tienen una relación no tan buena con sus padres o al menos que sí tienen una relación muy buena. Entonces, quisiera hacerte qué tanto influye en la vida del adolescente el padre o la madre. Influye full. Yo tengo una pregunta más fuerte. ¿Realmente nos sirven los padres? Los padres son la fuente de sabiduría. Ojo, puede ser que muchos acá, lamentablemente en nuestra sociedad va a eso, a que hay muchos padres ausentes, a que hay muchos padres que han fallado, padres con dos, tres familias, ¿verdad? Pero no significa que por sus errores no sean fuentes de sabiduría. Porque aún de sus errores y de lo malo, nos sirven de ejemplo. ¿Para qué no hacer y qué no repetir? El tema está en que muchas veces, en la medida que nos hacemos... De niños, uno es el héroe. El papá es el héroe de uno. Así como mi hijo piensa que yo soy un día tortuga ninja, el otro día piensa que yo soy esto, lo otro, ¿verdad? Pero, en la medida que uno va creciendo... Somos los malos del cuento. Cuando nos convertimos en los villanos y se dan cuenta que tenemos errores. Pero esos errores nos llevan a menospreciar a nuestros padres. Cuando a través de su vida, o sus consejos, o sus límites que nos pongan, están diciéndote, hey, no quiero que cometas mis mismos errores. Entonces, ojo, hay un camino. Esto es un camino. Tus padres ya lo cruzaron la mayoría. Y si tú escuchas o aprendes de su historia, lo que vas a hacer es evitar cada hueco, cada abismo, cada bache que ellos pasaron, y vas a llegar más rápido a tu destino, porque va a ser sin errores. Y va a llegar un momento en donde te va a tocar a ti continuar el camino solo. Y va a haber alguien que te va a estar siguiendo. Así es. ¿Sabes qué, Jorge? Tengo una duda en la pequeñinidad porque está bien, es así. Pero hay muchos jóvenes que quizás no tienen la suerte de tener un padre. O quizás tienen padres que son divorciados o separados. Entonces, yo me incluyo en eso. ¿De qué manera o de qué personas deberíamos dejarnos influir a nosotros que tenemos quizás padres separados o que no tenemos padres así? ¡Qué lindo que eres! Primero, para todo papá, para todo joven que no tiene una figura paterna, hay un padre en el cielo. Amén. Eso es real. Y él por eso toma esa figura de padre en el cielo. Que no abandona, que no te deja, que cree en ti, que va a estar todo el tiempo contigo, aun en todos los partidos de fútbol que tu papá no estuvo, Dios sí quiere estar. Ahora, si tienes papás separados, a los dos hay que escuchar. Y lo que tienes que hacer nuevamente es aprender de su historia para que tu familia luego, cuando tú formes tu familia, no se separen, para que tus hijos no sufran lo que cada uno sufrió. Y por último, agrega eso, hay personas que se convierten en una figura de mentor o guía, que cumplen o por un momento tratan de un poquito llenar a esa figura paterna. Por eso es necesario buscar gente más sabia que nosotros. Por eso es necesario que nos rodiemos de gente que haya vivido un poco más y nos pueda dar sabios consejos. Y el mejor filtro, que todo consejo venga, de Dios. Amén, qué hermoso. Gracias por compartir eso. Y ahora vamos con Salomé, que está por allá. Salomé, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 años y bueno, me parece tan interesante hablar de todos estos temas que hoy en día, como adolescentes, como jóvenes, siempre pasamos como, ¿qué voy a hacer? ¿O será que tengo una respuesta a todas mis preguntas? Y en eso, hace rato estábamos hablando del cuidar también nuestra imagen, lo que publicamos, lo que posteamos. ¿Y cómo cuido mi cuerpo? Porque hoy en día, muchos adolescentes de mi edad se exponen tanto en las redes sociales. También se ha normalizado mucho el tener relaciones sexuales en los adolescentes. Un noviazgo a temprana edad también creo que tiene consecuencias en sí, en el futuro, ¿no? ¿Qué podemos hacer para no solo cuidar nuestro cuerpo, sino nuestro corazón también? Ok, el cuerpo es un regalo. Quiero tres, Fernando, Camila y Salomé. Cuéntenme el regalo más especial que le han entregado en toda su vida. Fernando. O sea, si se podía considerar... Tiene que ser algo material. Algo material. Ajá, el que más te ha gustado, ¿qué hizo tu Navidad? El PlayStation. El PlayStation. Ok, cuatro, cinco, ¿cuál? El cuatro. Muy bien. Mucho tiempo. Me regalaron el maquillaje que quería. Muy bien. ¿Por qué tal a Cammy? A mí me regalaron un peluchito que cantaba cuando era chiquita y a mí me encantaba. ¿Y todavía lo tenés? No, ya no lo tengo. Miren, cuando recibimos un regalo especial lo cuidamos como más podemos. El cuerpo es un regalo. Qué lindo. Y hay que cuidarlo porque si no lo cuidamos no podemos disfrutarlo. Te pongo un ejemplo. Si uno tiene un carro, que el carro, bien cuidado, en el tiempo se vuelve un objeto de colección y que puedes venderlo a mucho valor. Pero un carro que no cuidas, que está destartalado, solo sirve para chatarra y basura. Entonces, lo mismo es con el cuerpo. Si yo no cuido mi cuerpo, entonces en el futuro pierde su valor. Y aquí hay muchas cosas a las cuales ver. Por ejemplo, hay que cuidar lo que como. Porque si no, después voy a tener consecuencias que van a afectar a mí, mi propio cuerpo. Hoy ustedes pueden comer lo que quieran. Hoy yo tengo que cuidar cada onza de lo que como porque si no, de una se lo quito. No comemos, agrégame a tu grupo. Hay que cuidar, ojo, hay que cuidar lo que no comemos. También, por el hecho de no comer bien y no tener una vida saludable, entonces también afectamos el cuerpo. A mí me llama tanto la atención, cada vez que me sacan sangre a mí, la enfermera siempre me dice, usted no comía vegetales, ¿verdad? Y yo, ¿por qué? Por el color de su sangre. Yo odiaba lo verde. Hoy me tengo que obligar por mi hijo a que aprenda a comer lo verde y yo como lo verde. Otra cosa, lo que te marcas. Las marcas que nos dejamos. Yo no vengo a decirte si los tatuajes son buenos o malos. Yo vengo a decirte si realmente quieres dar una marca por toda la vida en tu cuerpo. Porque la vida es de etapas. Y muchas veces, como vivimos el hoy, decimos, ay, qué increíble el tatuaje hoy, me lo voy a hacer. Pero después resulta que recibes una entrevista, 10 años después, en la empresa que toda tu vida te has rajado estudiando y vas a esa entrevista y te ven todo tatuado y lamentablemente en nuestra cultura te juzgan por lo que ven. ¿Qué pasa con tu cuerpo? También es por etapas. Ahorita, qué increíble. Y ojo, hay tatuajes increíbles. Yo me quisiera tatuar como Ruth y a todo el brazo, ¿verdad? Pero ya depende de nuestro futuro. Hay que pensar a futuro. ¿A dónde tú apuntas? ¿Qué pasa si ustedes van a la iglesia y llevan a sus niños y me ven tatuado todo? No van a confiar en dejarme a sus niños. Lamentablemente, aún así me gusta y yo me cuido por mi futuro. Y dependerá de cada uno. Lo mismo con las relaciones sexuales. Yo no me cuido, yo tengo relaciones, yo expongo mi corazón a todo el mundo que me conquiste, hago lo que tengo que hacer. Y resulta que después, ¿qué le ofreces a ese príncipe que conquistó tu vida, que es el amor de tu vida? O a esa mujer que llegó y que es la mujer perfecta para ti, ¿qué le puedes ofrecer? Si ya te recorrieron y ya consumieron todo y no hay nada que entregarle ni nada que estrene. Y ahí parte también un pensamiento propicio de esta edad, que piensan que se la saben todas, ¿no? Que dicen, no, es que la vida es una sola y hay que disfrutarla. ¿Quién quita que no nos levantemos mañana? Entonces, ahí lo que tú me acabas de decir es importantísimo. Sí, la vida es una sola, pero hay que vivir todos los días como Jesús capaz quiso que vivamos. Eso es lo más importante. Y también quiero preguntarte, porque ustedes se la saben todas, ¿verdad? Ustedes se la saben todas, ¿sí o no? No, mamá, tranquila, que yo sé. ¿O qué? Ah, sí, claro. Yo hago esto, yo me la sé todas. Y ahí parte, yo me la sé todas, coma. ¿Por qué necesito ir a una iglesia? ¿Por qué necesito ir a la iglesia? Porque es el mejor lugar. Yo necesito ir a la iglesia porque... Porque yo necesito ir a la iglesia porque la verdad dice la palabra, sí, es verdad, tenemos una vida y solo es una, pero también hay un proverbio que dice que todo me es lícito pero no todo me conviene. Entonces, la pregunta realmente no es, ¿qué tengo permitido hacer? Porque Dios es tan increíble y tanto te ama que te dice, ¿sabes qué? Tú tienes libertad de hacer lo que tú quieras. Ahora, lo que te convenga o lo que traiga beneficio para ti, eso es diferente. Lindo. Entonces, lo que hay que preguntarnos no es qué podemos hacer y qué no podemos hacer, porque lo podemos hacer todo. Hoy tú te puedes parar aquí e irte, pero lo que hay que preguntarnos es qué trae beneficio y qué trae provecho y qué es bueno para nuestro futuro. Y entonces, una de las mejores cosas que podemos hacer es asistir a una comunidad. La comunidad te brinda esa protección, ese acompañamiento, ese grupo donde realmente puedes ser vulnerable. Toda persona necesita un momento en donde se desarme con personas de confianza. Yo tengo mi grupo cerrado de amigos a los cuales yo pido consejos, los cuales tienen la confianza de cachetearme para levantarme, los cuales tienen que constantemente recordarme, ¡Ey! Tú estás apuntando a eso, no te olvides. Correcto. Estás pasando por más momentos, pero tú dijiste, hiciste este compromiso, dale. O que tengan la esta para decirme, vas a salir en contacto, tranquilo, lo vas a hacer bien, no importa los nervios. En resumen, Jorge, los amigos, vitamina. Eso es lo que necesitamos en día. Y los amigos, los mejores amigos los encuentras en la iglesia. Exacto. Sayon, ¿tienes otra pregunta? Sí, bueno, es muy interesante y muy bueno todo lo que estamos aprendiendo y creo que a muchos jóvenes, muchos adolescentes que nos están viendo les está sirviendo mucho y Dios está hablando a través de este segmento en este tiempo. ¿Sabes? Me pareció algo interesante y quiero saber si puede rellenar un poco, como si pensamos demasiado en nuestro futuro, tomamos mejores decisiones en el presente. ¿Cómo podríamos poner en práctica nosotros como adolescentes, jóvenes, con todas las actividades? Porque, digamos, también hay muchos adolescentes, muchos jóvenes que, como decían, se las saben todas. Y pensamos que somos independientes ya, como que no dependemos de nadie, como que no necesitamos ni de nuestros padres. Y muchas veces llegamos a pensar como no necesitamos de Dios. Yo quisiera saber, ¿es tan importante tenerlo a Dios en nuestra vida, en nuestra etapa de jóvenes, de adolescentes? Es súper importante. Como yo les dije, Él es el que tiene la figura clara para nosotros. Dice que a los que amamos a Dios, todo ayuda para bien y que cada cosa es conforme a lo cual fuimos creados. Entonces, vamos y sí, hacemos un péndulo para preguntarle si vamos a tener novio este año. Mejor pregúntale a Dios si está listo en tu corazón para tener un novio. Le decimos, no, ¿será que este año algo pasa? No, pregúntale a Dios. Él te va a llenar de paz. Y como buen padre que es, te va a decir, con amor, te va a decir, mira, yo tengo algo para ti. Mira, sí, estás pasando por un mal rato, pero yo estoy para levantarte. Esa es la diferencia. Todos necesitamos de Dios. Indistintamente de la religión o de las cosas que pienses, todos necesitamos de Dios. Pero como esa relación, como ese padre que está para levantarnos. Todos los necesitamos. Jorge, quiero hacerte una pregunta a ti. Sí. De adolescente, ¿qué te hubiera gustado conocer? Que hoy como padre lo sabes. Me hubiera, más que conocer, me hubiera querido tener más empatía con las situaciones que mi familia atravesaba y conocer, conocer el backstage, el trasfondo de las luchas de mis papás. El trasfondo de lo que cuesta tener un plato en la mesa y no votarlo porque es guatita y no me gusta. Entonces, parte también de que uno como padre tiene que abrir un diálogo con nuestros adolescentes y compartirles nuestro día a día y nuestro esfuerzo. Hay que compartirlo, hay que los jóvenes, miren, hoy en día, incluso este set es destinado a eso. Esta generación, padres y amas de casa, ya no es como las de antes que no se preguntan. Ellos hacen preguntas todos los días. Ellos tienen unas preguntas existenciales a diario y necesitan respuestas. Y muchas veces evitamos dar respuestas, evitamos momentos incómodos que causan situaciones incómodas. Es preferible tener una conversación incómoda que tal vez no tengamos la respuesta y tengamos que buscar ayuda a luego tener una situación incómoda en nuestra familia. Por eso es mejor ser también vulnerables. El hecho de que la casa sea un lugar para desarmarnos, para que sepamos uno al otro. Ojo, hay límites. Tampoco le vamos a bajar su fe de saber que estamos mal ahorita y no hay que comer. No, hay formas de hacerlo y formas de decirlo. Pero creo que la casa debe ser un lugar seguro donde todos puedan conocerse y saber sus luchas. Lindo. Bueno, quiero que nos pongamos de pie todos. Quiero pedir un fuerte aplauso a nuestros adolescentes. Pónganse juntos, pónganse todos juntos. Y como programa hemos querido invitarlos. Espero que esto no sea... Joder, tú no eras adolescente. Sí, por eso yo no sabía dónde ponerlo. Vente conmigo. Que esto no sea ni la primera ni la última vez. Porque para nosotros, como padres de familia, les hablo. Es importantísimo conocer cuáles son sus inquietudes, sus temores y sus luchas diarias. Para nosotros, en base a la herramienta del amor, ayudarlos a cruzar ese proceso. Gracias por ser las voces de tantos jóvenes que nos están viendo. Un aplauso para ustedes nuevamente. Y Jorielo Máximo, súper bien, ¿no? Gracias. Gracias, chicos. Nos vamos a una pausa. Sí, señores. Esto es En Contacto. Ya venimos con más.